De Suramérica y del mundo, me refiero al brasilero Joao Carlo de Oliveira y para testimoniarlo así, el presidente del comité organizador de los Juegos, Amadeo Francis. Estableció una marca impresionante de 17.89 metros para el triple salto, una distancia de 58 pies, 8 y medio cuadrado. Una marca que durante 10 años se quedó en Tocajo y solamente hace dos meses fue superado por otro gran atleta que también compitió en el 1935. Pero es nuestra razón por lo que nosotros estamos honrando esta noche. Joao Carlos ha formado parte del equipo de las Américas en tres ocasiones. En esas tres ocasiones ha ganado el evento de triple salto. Fue campeón del triple salto en la primera Copa del Mundo celebrada en Dúzbov en 1977. Fue campeón del triple salto en la segunda Copa del Mundo celebrada en Montreal en 1979. Fue campeón del triple salto en 1979. Fue campeón del triple salto en la tercera Copa del Mundo celebrada en Roma en 1971. Grande aplauso fuerte de Puerto Rico y de todos los que estamos aquí. El gobernador de Puerto Rico le dio la bienvenida a todas las delegaciones deportivas que estarán presentes en esta tercera Copa de las Américas y luego de eso procedió a dar inicio a las competencias. Declaro abierta formalmente la competencia. Y ya estamos en el terreno de competencia. Ven ustedes las sobres que van a participar en el lanzamiento de las jabalinas. El primer evento de esta noche donde la ganadora en el 1977 lo fue Marley Dos Santos del Brasil. Con 56.16 metros. La ganadora en el 81 lo fue María Vila de Cuba con 62.18 metros. La gran favorita María Colón de Cuba para ganar este evento. Mientras tanto ya se están haciendo los preparativos para la carrera de los 100 metros. Una semifinal, la primera de la noche va a haber dos semifinales. Luego la final, los primeros cuatro, los primeros tres en cada semifinal clasifican automáticamente para ir a la final y los dos mejores tiempos siguientes también irán a la final. Luego de estos cuatro serán los seleccionados para integrar el equipo de relevo corto mientras que solamente el ganador participará en la final de los 100 metros de la Copa Mundial. El ganador en el 77 lo fue Silvio Leonard de Cuba con 9 segundos, 98 centésimas. El ganador en el 81 lo fue Colin Bradford de Jamaica con 10 segundos con 15 centésimas. Entre los competidores para esta semifinal A tenemos a Leandro Peñalver registrado de Cuba. También Rafael Cruz de Puerto Rico. El canadiense Ben Johnson. Arnaldo de Oliveira del Brasil, Félix Stevens de Cuba, Álvaro Prenafeta de Chile y Mike Dwyer. Ya todo está listo para la celebración de la carrera. Vamos a Helios Castro para la narración de la misma. Gracias, Manny. Ahí está la partida por el carril número uno, Leandro Peñalver Johnson de Canadá en el 3. Es Johnson el que aparentemente va al frente llegando a la meta. Ben Johnson, clasificatoria esta prueba de los 100 metros. Leandro Peñalver por el número uno estuvo también entre los primeros. El tercero no pudimos distinguirlo desde la posición en que estamos. Tenemos que esperar la repetición de la prueba para ver los atletas clasificados. Por lo menos los primeros tres de esta prueba clasificatoria, 100 y 400 metros. Los únicos eventos donde hay eliminatorias. Todos los demás eventos son finales. Bueno, y vamos a ver la repetición. Johnson saliendo muy bien del carril número cuatro. También Peñalver Johnson asumiendo la delantera. La lucha va a ser para la tercera posición entre Arnaldo Oliveira de Brasil y Félix Stevens de Cuba. Es Johnson el que tiene la delantera, cómodo, sin duda alguna. La tercera posición es la que va a ser bien luchada. Y finalmente las posiciones para este evento demuestran que Ben Johnson de Canadá ganó con tiempo de 10.3. Con 10 segundos, 35 centésimas, llega segundo Leandro Peñalver de Cuba. Tercero con 10 segundos, 48 centésimas, Arnaldo Oliveira del Brasil. Cuarto con 10 segundos, 52 centésimas, Félix Stevens de Cuba. Quinto, Michael Dwyer de Canadá con 10 segundos, 84 centésimas. Sexto, Álvaro Prenafeta de Chile con 10 segundos, 94 centésimas. Y último, Rafael Cruz de Puerto Rico con 11 segundos, una centésima. Bueno, Elio, ya aparentemente está por darse la salida muy en breve. Queremos llevarle a ustedes que este es el primer día de tres días de competencia para seleccionar el equipo que habrá de representar a la zona americana de Suramérica, de Canadá, en este caso de Puerto Rico, que tienen un equipo aparte, y de Centroamérica. De ahí habrá de salir un equipo de estas competencias a competir en el Mundial. Y ahí bandera blanca, está listo prácticamente todo para dar la salida de este evento. Bien, vemos, así que Wines de Bahamas en el 2, Luis Pancho Morales de Puerto Rico en el 3, Desai Williams de Canadá en el 4, Robson Gaetano de Brasil en el 5, Andrés Simón de Cuba en el 6, Enrique Canavire de Venezuela en el 7, y Tony Sharp, canadiense en el carril número 8. Ya está el juez de salida, el puertorriqueño Danny Soto, preparando, brindando ya las instrucciones, ya están los atletas en sus posiciones de salida, va al desierto el carril número 1. Ya, que arranque retrasado no es problema, lo que no puede permitir es que haya una arrancada adelantada. La partida, ahí viene volando, Simón se mueve de carril, Williams, es Williams, Simón entrando cerrado a la meta, los atletas. William, Caetano y Simón en los carriles del centro, también está Pancho Morales, Morales por la parte de adentro, por el carril número 4. El tiempo, es un tiempo manual, 9.99, electrónicamente se convertiría como un 10.20, que sería una marca aceptable para una eliminatoria. Bien, lo que estábamos hablando, los muchachos están corriendo duro, no se pueden dar el lujo. Bien, vamos a la repetición de la carrera, a dar la salida, Tony Sharp, Andrés Simón, el brasilero Caetano da Silva, todos batallando la primera posición de las Bahamas, también está Fabián Wins, pero es Simón quien toma la delantera, Tony Sharp tratando de luchar la misma y la consigue sobre Simón. Los dos canadienses también de Cy Williams vienen haciendo una gran carrera. Es Tony Sharp el que viene en la delantera, el brasilero tratando de colarse entre los primeros tres, Caetano da Silva y ahí está la llegada. En los resultados oficiales finales, Tony Sharp gana la carrera, cronometrando 10 segundos, 32 centésimas, segundo de Asai Williams del Canadá con 10 segundos, 34 centésimas, Caetano da Silva del Brasil llega tercero con 10 segundos, 36 centésimas, Andrés Simón de Cuba llega cuarto con 10 segundos, 42 centésimas, Luis Morales de Puerto Rico llega quinto con 10 segundos, 49 centésimas, y sexto y último Fabián Wins de las Bahamas con 10 segundos, 52 centésimas. También dos vistas de las damas que están participando en el lanzamiento de la jabalina, vamos a repasar quienes están participando en ese evento. Bien, la prueba de jabalina, la primera competidora es la cubana María Caridad Colón, representa Centroamérica y el Caribe, esa es la única mujer que ha ganado una medalla de oro en una olimpiada mundial de Latinoamérica, la única latinoamericana que ha ganado una medalla de oro en una olimpiada mundial fue María Caridad Colón cuando lo logró en las olimpiadas celebradas en Moscú en 1980. También está la canadiense Laurie Schultz, Laurie podría estar luchando en una segunda posición si tiene un buen envío. También está participando Sonja Smith de Bermuda, esta está sustituyendo a Mayra Vila, que fue la otra atleta que clasificó por Centroamérica y el Caribe, no pudo hacer el viaje de Sonja, la está sustituyendo Sonja, Sonja es de Bermuda. María del Carmen González y Daisy Ocasio, son las muchachas de Puerto Rico que están participando en la prueba de la jabalina, y Celine Chartrand de Canadá, es la sexta competidora. María Caridad Colón luce fuera de grupo, debe ganar sin ningún problema, Laurie Schultz y Celine Chartrand deben disputar la segunda posición, Celine, la canadiense, tiene mejores envíos. Las muchachas de Puerto Rico deben estar compitiendo más contra sus propias marcas, buscando marca nacional, compitiendo contra sus propias marcas. Bien, pues ya ahí tenemos el lanzamiento de la jabalina por una de las competidoras, precisamente María Caridad Colón, acá va a ser un lanzamiento en estos momentos, pero no es considerado bueno, hubo bandera roja, lo que indica que algo ilegal pasó, y no le va a contar el lanzamiento en esta ocasión. Ahí está haciendo un envío, Sonja Smith, Sonja Smith, la muchacha de Bermuda que vino sustituyendo, como sustituta entró para participar en esta competencia, la zurda Sonja. Vamos a ver, no podemos, todavía no han informado cuánto fue el envío. Bien, ya está celebrándose el salto alto de mujeres, jabalina también para ellas, el triple salto está comenzando para varones, los 100 metros ya concluyeron las dos pruebas eliminatorias, y dentro de poco los 400 metros con vallas. En la final de 100 metros, Canadá tiene tres representantes, Cuba tiene dos representantes, Brasil con dos representantes, y Puerto Rico con dos representantes. Los tres, Canadá presentó cuatro, en la serie eliminatoria, logró pasar tres a las finales, y uno se eliminó, Cuba presentó tres atletas, pasó dos a las finales, y uno se eliminó, Brasil que presentó dos, llevó los dos a las finales, y Puerto Rico pues entró a uno con la final. Bueno, estamos viendo aquí al representante de Brasil, que es el que mejor tiempo tiene para la próxima prueba que se va a dar. Sí, es Pedro Chiamulera, el número 190, ese que está ahí, de Brasil, el 190, va a estar corriendo, tiene el asignado, el carril número cuatro, tiene marca de 49-64, fue el que ganó la prueba, en el campeonato suramericano, celebrado el pasado fin de semana, tendrá fuerte lucha, no va cómodo en la prueba, una prueba en que hay cuatro competidores, que tienen marcas parecidas, como señaló el compañero Uriarte hace un rato, principalmente el mexicano Jesús Águilas 8, que estará corriendo, en el carril número tres, en el carril número uno, el veterano Lloyd Goss, está en el cinco, ha cambiado al carril número cinco, Goss, está el mexicano, Jesús Águilas 8, en el tres, el cuatro, Pedro Chiamulera, de Brasil, en el cinco, está el muchacho de Canadá, Lloyd Goss, en el seis, de Bahamas, Greg Roll, en el siete, el boricua, Wilfredo Caco Santiago, y en el ocho, también de Puerto Rico, Javier Andrades, listos, la partida, ahí van los atletas a buscar, a atacar la primera valla, ¿quién es el que va al frente? Me parece que es el mexicano Jesús, que toma la delantera, bien cerca de él, está el brasileño, Pedro Jesús Parejo, Pedro toma la delantera ahora, de Brasil, Pedro Chiamulera al frente, ha comenzado a despegarse, Pedro, en la delantera, el brasileño, por el carril número cuatro, tomando ventaja, se viene acercando nuevamente, Jesús, viene Lloyd Goss también, un poco atrás, sigue Pedro en la delantera, en el carril número cuatro, así, el brasileño al frente, despegándose, viene ahora el ataque de atrás del mexicano, Jesús, Jesús, Pedro, van a brincar la última valla, Parejo, va a haber una llegada, sensacional, Pedro Jesús, Pedro Jesús, encima de la meta, y me parece, que Pedro Chiamulera, si no me equivoco, el brasileño que iba por el carril número cuatro, con un excelente registro, tremenda la llegada, entre el campeón de Centroamérica y el Caribe, y el campeón de Sudamérica, la marca, en el momento fue 49, 49, 45, 49, 45, lo que, es un buen registro para, tanto para el mexicano, como para Pedro Chiamulera, y, la marca de la copa, la poseída, Antonio Díaz Ferreira, de Brasil, con 50, 43, mejora la marca de la copa, Chimalera, o Aguil 8, porque tengo que esperar, el foto finish, de todas maneras, los dos destrozan la marca, porque entre ellos, la diferencia, son centésimas de segundos, si acaso, bien, bien cerrada, la llegada, entre Jesús, Aguilas 8, de México, que iba por el carril número tres, y el brasileño, Pedro Chiamulera, en el cuatro, extraordinaria carrera, solo siete centésimas, separan a los dos primeros competidores, Chiamulera, de Brasil, y Aguilas 8, de México, vamos a la repetición, la carrera en progreso, Chiamulera, está saltando primero, seguido bien de cerca, por Aguilas 8, que está tratando de dar el alcance, y va a lograr, en breve, casi a parearse, en la última valla, con Chiamulera, de Brasil, todavía Chiamulera, con ventaja, aquí vamos ahora, para la última valla, y verán ustedes, los cercanos, que están ambos competidores, pero, leve ventaja, para Chiamulera, de Brasil, que logra, mantenerla, a través del tramo final, para llegar a la meta, por muy escaso margen, Chiamulera, cronometra, 49 segundos, 34 centésimas, para ganar, el evento, y representarnos, en la copa mundial, Jesús Aguilas 8, de México, 49 con 41, 7 centésimas, la diferencia, Gregory Roll, de las Bahamas, tercero, con 51 segundos, 22 centésimas, cuarto, le corresponde, a Wilfredo Santiago, de Puerto Rico, con 51 segundos, 31 centésimas, Lloyd Goss, del Canadá, llega a quinto, con 51 segundos, 36 centésimas, y Javier Andrade, de Puerto Rico, llega a sexto, con 53 segundos, 57 centésimas, y en eventos de campo, María Caridad Colón, de Cuba, la gran favorita, en el lanzamiento, de la Javarina, los 200 metros, Angela Phipps, de Canadá, por el carril número uno, Pauline Davis, de Bahamas, Virgen Fontanes, de Puerto Rico, Smith Lawrence, de Canadá, por el 5, en el 6, Patricia Pérez, de Chile, y Grace Jackson, la favorita, para ganar el evento, de Bahamas, de Jamaica, por el carril, número 7, va la puertorriqueña, Laura Agrón, a su oportunidad, en el salto alto, en el triple, está saltando, el muchacho de Brasil, Dos Santos, Francisco Dos Santos, en la jabalina, está Sonia Smith, de Bermuda, y en los 200 metros, la partida, solamente tres, las competidoras, que están participando, en la prueba, va la muchacha, de Jamaica, Grace Jackson, en la delantera, al centro, la canadiense, Lawrence, y por dentro, la boricua, Virgen Fontanes, entrando a la meta, sin problemas, Grace Jackson, la ganadora, con el número, 88, segundo, Lawrence, el número 17, Angela Phipps, Angela Phipps, la cambiaron de carril, y tercera, la puertorriqueña, Virgen Fontanes, 200 metros, con obstáculos, bien la jamaiquina, Grace Jackson, en la delantera, fácilmente, espigada, piernas largas, buena velocidad, buena posición, corre segunda, Esmi Lawrence, en el carril central, y en el carril interior, Virgen Fontanes, ahí está, Grace Jackson, estilizada, buscando, el despegue, de su contraria, Esmi Lawrence, llega primero a la meta, Grace Jackson, con tiempo de 23, 05, segundo, Esmi Lawrence, de Canadá, con 23, 77, tercero, Virgen Fontanes, de Puerto Rico, con 25, con 4 centésimas, el récord anterior, bien, ya están levantando la bandera blanca, quiere decir que todo está listo, en el número 1, Steven Berges, de Bermudas, en el 2, Guimaraes, en el 3, Simón, Huguer, Huguer, de Canadá, Rubén Bailey, de Barbados, en el 4, el boricua, David Montañez, está en el 6, y en el 7, Tom Coplin, la partida, en esta prueba, de 800 metros, dos vueltas, a la pista, los primeros 150 metros, corriéndolos por carriles, los muchachos, Guimaraes, me parece que ha ido a buscar la punta, junto a Steve Berges, y es Steve, Steven, el que toma la delantera, el muchacho de Bermudas, Guimaraes, es cómodo, en segunda posición, Simón, el canadiense, tercero, junto al otro muchacho de Canadá, Tom Coplin, sigue en la delantera, Steven Berges, todavía están los muchachos allá, buscando posiciones, corridos 300 metros, Guimaraes, pasa al frente, a comenzar, paso, bastante lento, el paso que llevan los muchachos, cómodos, relativamente cómodos, Guimaraes al frente, recorrido ya 350, de los 800 metros de la prueba, Guimaraes, completando al frente, la primera vuelta, y extraoficialmente, ¿qué tiempo tienen, Uriarte? 56 segundos, los primeros 400, 56 segundos, en la primera vuelta, sigue Guimaraes, en la delantera, en la segunda posición, va el muchacho de Canadá, Simon Hukerworth, sigue al frente, Guimaraes, ahora comienzan a apretar, los muchachos, Steven Berges, Steven Berges, y también va Simon, pero Guimaraes, se ha despegado al frente, cuando vamos a los últimos 200 metros, a correr, Alberto Guimaraes, despegándose en la delantera, al entrar en la recta final, Steve Berges, pasó al segundo, Guimaraes al frente, vamos para los últimos 75 metros, cómodo, completamente en la delantera, el brasileño, Alberto Guimaraes, ganador de la prueba, de los 800 metros, segundo, entrando a la meta, el muchacho de Bahamas, con el 112, Ruben Bailey, tercero, el 113, Steven Berges, también, no, tercero, el canadiense, Simon Hukerworth, Hukerworth, el cuarto, cuarto fue el canadiense, tercero fue el, el muchacho, tercero fue el 113, Steven Berges de Bermuda, cuarto el canadiense, quinto el otro muchacho de Canadá, Tom Coplin, y sexto el boricua, David Montañez, extraoficialmente, el tiempo, 148, 4, 148, 4, corrió cómodo, Guimaraes, y este es el segundo brasileño, que, hace el equipo, de la América, primero fue Pedro Chimelero, en 400 metros, y, ahora Guimaraes, con esta victoria, fue, es el segundo brasileño, que, hace el equipo, para representarnos, para representar la zona de América, en Gamberra, completamente fácil, la victoria, para el muchacho, corriendo, para ganar, efectivamente, y podemos ver, cuan fácil, tenía bastante distancia, venía Berges, corriendo segundo, Bailey tercero, Bailey tratando de superar, a su contrario, Guimaraes, en la delantera, Bailey corriendo segundo, tercero corriendo, Steven Berges, mirando hacia atrás, cómodamente, Alberto, Guimaraes, del Brasil, buscando la meta, el campeón del Brasil, 1'48'49, su tiempo, vean ustedes, la distancia, que logró sacar, Guimaraes, el ganador, con 1'48'49, Bailey, de Barbados, 1'49'94, Steven Berges, de Bermuda, 1'50'19, tercero, Copling, Tomann Copling, de Canadá, arribó cuarto, con 1'50'52, Simon Hogenwerth, de Canadá, quinto, con 1'100 metros, vamos a, con el compañero, Ido Castro, para la narración, de esta carrera, Robson Caetano, de Brasil, de Brasil, por el carril número 1, Andrés Simón, de Cuba, en el 2', Cy Williams, de Canadá, en el 3', Ben Johnson, de Canadá, con la mejor marca, en las pruebas clasificatorias, en el carril número 4', Tony Sharp, también de Canadá, en el 5', los canadienses, están en el 3', 4'5, con los uniformes rojos, en el 6', Leandro Peñalverde, Cuba, camiseta blanca, en el 7', Arnaldo Oliveira, de Brasil, con el típico uniforme brasileño, amarillo, con franjas verdes, y en el 8', de Puerto Rico, Luis Pancho Morales, repetimos, Brasil, en el 1', Cuba, en el 2', Canadá, en el 3', 4'5, Cuba, en el 6', Brasil, en el 7', y Puerto Rico, un representante, en el 8'. Y de aquí van, 4' para el equipo. El ganador, a la prueba de 100 metros, el 2', 3' y 4', lo acompañarán, en el relevo, de 4'100'. Así que, de eso estamos hablando. La partida es buena, pendiente al carril número 4, Ben Johnson, de Canadá, el cubano Simón, arrancó mal, viene por dentro, Ben Johnson, entrando a la meta, ganador, Ben Johnson, de Canadá, en el carril número 4, con el número 47, no tuvo dificultades ninguna, para imponerse, extraoficialmente, aquí sí que es bien extraoficial, de verdad. extraoficialmente, 10'20. Manuel. 10'06, Manuel, lo convertimos, el punto 24, que se suma, 10'20. Bien, vamos a la repetición, de la carrera rápidamente, Ben Johnson, y los canadienses, tratando de conquistar, el 1'2'3', ahí tenemos también, a Caetano, da Silva de Brasil, también, a Leandro Peñalver, es Ben Johnson, quien viene en la delantera, seguido de Zay Williams, y está tratando de colarse, en la tercera posición, Caetano, da Silva de Brasil, y aquí está, la llegada final, vamos a los resultados, Ben Johnson, de Canadá, con tiempo oficial, de 10 segundos, 4 centésimas, de Zay Williams, de Canadá, llega a segundo, con 10 segundos, 21 centésimas, Caetano da Silva, del Brasil, estará haciendo el viaje, a la Copa Mundial, con 10 segundos, 22 centésimas, al igual, que Leandro Peñalver, que arriba en la, cuarta posición, y de esta manera, elimina, al otro canadiense, que iba, en esta carrera, Tony Sharp, que llega en la quinta posición, Peñalver, cronometra, 10 segundos, 25 centésimas, y a 5 centésimas, de él, estaba Tony Sharp, con 10 segundos, 30 centésimas, luego, otro de los eventos, que se llevó a cabo, en esta Copa Mundial, fue el lanzamiento, del disco, para varones, el ganador, en la primera Copa Mundial, en el 1977, lo fue, Julian Morrison, de Cuba, con una distancia, de 60.24 metros, el ganador, en el 1981, lo fue, Luis Delis, de Cuba, con 64.66 metros, Luis Delis, de Cuba, está presente, en esta competencia, estará compitiendo, Luis Delis, también, Ray Laddins, Juan Martínez, Rob Gray, de Canadá, Alfredo Gómez, de Puerto Rico, y Delfín Crepo, de Puerto Rico, 2.500 metros, para damas, la ganadora, en el 1977, en la primera Copa, de las Américas, Penny Werner, de Canadá, con tiempo, de 4 minutos, 21 segundos, con 27 centésimas, en el 1981, en la segunda, Copa de las Américas, la canadiense, Britt McRoberts, triunfa, con tiempo, de 4 minutos, 13 segundos, con 4 centésimas, mejorando, la marca, de Penny Werner, las candidatas, a participar, en esta carrera, de Canadá, Angela Chalmers, de Chile, Alejandra Ramos, Eloína Kerr, de Cuba, Mónica Regonesi, de Chile, Uya Marquette, de Canadá, Alicia DeFord, de Cuba, Angelita Lin, de Puerto Rico, y Ramonita Rosario, de Puerto Rico, la partida, Angela Chalmers, de Canadá, rápida, a buscar la delantera, le pasa por el lado, Eloína Kerr, de Cuba, y ahí va, el ángel de Puerto Rico, Angelita Lin, acomodándose, en la segunda posición, también va, Alejandra Ramos, de Chile, la boricua, Ramona Rosario, Alicia DeFord, también de Cuba, Uya Marquette, de Canadá, y Mónica Regonesi, de Chile, van, a entrar, frente, a la recta final, frente, donde está el público, Angelita Lin, de Puerto Rico, y Eloína Kerr, de Cuba, disputándose, esa primera posición, son tres, vueltas y tres cuartos, en esta prueba, de 1500 metros, hay que tener, de todo un poco aquí, resistencia, velocidad, fortaleza, Angelita, y Eloína, disputándose, esa primera posición, hay apenas, seis competidoras, y no ocho, como habían, registrado, dos de las muchachas, no participaron, están las dos, puertorriqueñas, está la cubana, Eloína, no está la otra, muchacha de Cuba, bueno, en los primeros, 400 metros, en 1,9, en 1,09, sigue, Eloína, y Angelita, disputándose, esa primera posición, y, Eloína, sigue en la delantera, bien cerca, al, al hombro de ella, Angelita, la muchacha de Canadá, Angela Chambler, en tercera posición, por dentro, y ahí va en la parte de afuera, la muchacha de Chile, Alejandra Ramos, al frente, Eloína Kerr, sigue Angelita, al hombro, y esto es, paso a paso, se han mantenido, juntas, todo el camino, sigue en la delantera, a la tercera, va Alejandra, la muchacha de Chile, Alejandra Ramos, y cuarta, la canadiense, Uya Marquette, Angelita, Lin, de Puerto Rico, disputándole, la delantera, a Eloína Kerr, ahí va Alejandra, la chilena Alejandra, acercándose por fuera, Angelita, Eloína, Alejandra, la muchacha de Canadá, está también disputando, Angela Chambers, Chalmers, es la muchacha canadiense, que va en la cuarta posición, bien pegada adentro, Eloína, Angelita, Alejandra, y Angela, luchando, palmo a palmo, paso a paso, vamos a ver, cuál de las cuatro, tiene más, cuando vayan a la última vuelta, sigue Eloína, marcando el paso, me parece que Alejandra, comienza, a apretar, la marcha, desde la parte de afuera, es la más espigada, de las cuatro, la muchacha de Chile, Angelita, sigue con ellas, ahí está Eloína Kerr, Angelita, pasando a la delantera, va Alejandra Ramos, por fuera, Eloína sigue adentro, Angela también encima, vamos para la última vuelta, Eloína recobra la delantera, medio pasito, Angelita, encima de ella, Alejandra cómoda, por fuera, la más espigada, de las cuatro, Angela no tiene, por dónde pasar, por dentro, Eloína despega, vamos a ver, cuál es la técnica, que utilizan ahora, Eloína, medio paso al frente, ahí va Angelita, comienzan a dar los alones, Alejandra, Angelita Linde, Puerto Rico, toma la delantera, ahí va el empuje, ya Alejandra, volando por fuera, la canadiense, la canadiense, recurre a pasar por fuera, Angelita al frente, la muchacha de Canadá, afuera, al frente, ahora la canadiense, vuelve Angelita por dentro, vamos a la recta final, se quedó Eloína Kerr, se quedó Alejandra Ramos, todo para Canadá y Puerto Rico, Angelita Linde, adentro, la canadiense, Chambers afuera, al frente, la canadiense, cuando restan 50 metros, para entrar a la meta, la muchacha de Canadá, en la delantera, Ulla Marquez, la ganadora, Angelita Linde, segunda, tercera, Alejandra Ramos, cuarta, Eloína Kerr, quinta, viene entrando, Ramona Rosario, la otra competidora, se detuvo en el camino, y Ulla, huyó con la carrera, definitivamente, la representante del Canadá, su estrategia, parece que muy bien planificada, dejó, que Eloína y Angelita, entablaran una tenaz lucha, a través de toda la carrera, para, luego en los últimos, digamos, 300 metros de la carrera, verdaderamente, empezar, su avance, pasar, y mantener esa delantera, acabando fuerte la carrera, la marca, de la canadiense Marquez, 4, 15, 6, y Angelita, marcó 4, 16, 8, lo que sería, una nueva marca nacional, para Puerto Rico, esto es el cronometraje, de la mesa de televisión, tendremos que esperar, el cronometraje oficial, extraoficialmente, esas son las dos marcas, de la ganadora, 4, 15, 6, y la marca, 4, 16, 4, de Angelita, oficialmente, Hula Marquez, de Canadá, con tiempo de 4 minutos, 15 segundos, 78 centésimas, Angelita Lin, de Puerto Rico, en la segunda posición, con 4 minutos, 16 segundos, 68 centésimas, en la tercera posición, Alejandra Ramos, de Chile, con 4 minutos, 17 segundos, 50 centésimas, Eloína Kerr, de Cuba, y Ramona Rosario, de Puerto Rico, arribaron, en la cuarta, y la quinta posición, en el evento, del triple salto, ese que están viendo ustedes, a quien se le dedica, la tercera copa de las Américas, Joao de Oliveira, ha ganado, ambas copas anteriores, la primera vez, con 16.81 metros, saltados, en el triple salto, y luego, con 16.60 metros, también, en el 1981, los competidores, en este año, Lázaro Malcindes, representando a Cuba, de las Bahamas, y del equipo de Centroamérica, y del Caribe, Steve Hanna, de Puerto Rico, Edgardo Blanco, y Ernesto Torres, de Canadá, George Wright, y representando a Sudamérica, la ganadora ayer, en los 200 metros, en el 3, Jenny Fuentes, de Puerto Rico, en el 4, Angela Bailey, de Canadá, en el 5, una gran corredora, en excelente registro, de este año, Amy Lawrence, de Canadá, también en el 6, Patricia Pérez, de Chile, en el 7, y Molly Killingberg, de Canadá, en el 8, hay 4 corredoras de Canadá, pendiente al caribe número 3, donde está Grace Jackson, aquí la favorita, debe ser Grace Jackson, de Jamaica, que se han mantenido, las mejores marcas, pero Angela Bailey, es una muchacha pegada, perdóname, la que tiene los brazos en alto, efectivamente, y Angela Bailey de Canadá, también, ha corrido muy bien, esta distancia, el 5, pendiente al caribe, el 5, el 3, de derecha a izquierda, en su pantalla, y el 5, lo ven ustedes más, en su pantalla, todo listo para la partida, a ver, perfecta la salida, rápida, Angela Bailey al frente, en el caribe número 5, entra Grace Jackson, con una arrancada, un poco de cuenta, ahí viene la llegada, la Grace, Angela, y me parece que Angela, en el ángulo en que estamos, Angela Bailey, con una arrancada explosiva, se ha llevado a la carrera, pero, está la alegría también, de Grace Jackson, no sabemos, ese es Grace Jackson, la que está viendo, la de ella, anda, es el mismo, Bailey, Bailey, y ya va, bueno, siete ganadores, y nosotros no nos vamos a decir, que quedaron, porque, la verdad que, se pudo llegar, bastante cerrada, de aquí vamos a la, 3 de ella, en el caribe número 3, de 5, Bailey, el cifra, pequeñita, a la mano izquierda, de sus pantallas, Jackson, con el pantalón verde, al centro, y este es un año, la de película, bueno, y ahí, tratando de lograr, su máxima extensión, sabe que está atrás, de 13 años, Angela Bailey, ahí tenemos a Grace, Angela Bailey está afuera, en pantalla, y ahí, la llegada, la sonrisa de Grace, y la sonrisa, para Grace, y también para Angel, ambas estaban muy sorrientes, y ambas, solamente confiadas, que cargaron por la victoria, pero solamente una, puede ganar, de todas maneras, las dos van, en el, final, en final, estará con el 184, H, Daily, su marca, mejor marca, ha sido, 46.4, está también, Smith, Andrés Smith, su mejor marca, ha sido 46, en Canadá, Smith, Meneses del Brasil, 46.5, de Alberto Juan Correra, de Cuba, Cameron, de Jamaica, 45.42, pero no va a participar, en el evento, Cameron ha sido retirado, última hora, Hernández, de Cuba, 45.14, su mejor marca, Goss, de Canadá, 45.6, su mejor marca, también inscritos, para el evento, Ian Morris, de Tortola, 45.78, y Elvis Fordy, de Barbados, 45.74, el que no vemos, en la línea, presente, físicamente aquí, es a Cameron, en estos momentos, que va en el carril 4, y lo ven ahí ustedes, desierto, bien, esto debe ser, una tremenda carrera, así se espera que sea, la marca mundial, para este evento, la posee, Lee Evans, con 43.86, segundo, preparándose allá, los competidores, para la prueba, la partida perfecta, rápido, en el carril número 2, Andres Miss, por fuera va, Elvis Ford, ahora va el cubano, Roberto Hernández, Smith, de Canadá, por dentro, en el carril número 2, volando en la delantera, Roberto Hernández, comienza a avanzar, en el carril número 5, al centro, Elvis Fordy, por fuera, esta carrera, promete ser un gran final, Elvis, de Barbados, huyendo afuera, y va el empuje, de Roberto Hernández, impulsándose al centro, en el carril número 5, con el uniforme rojo, adentro, Andres Miss, comienza a ceder, van a entrar, a la recta final, la llegada, va a ser de película, viene Roberto Hernández, al centro, ya pasó al frente, viene por dentro, Eitor Deyles, Panamengo, Deyles, volándose por dentro, la llegada, me parece que Deyles, y es el ganador, tremenda, la actuación, Héctor Deyles, Héctor Deyles, extraoficial de Panamá, un gran esfuerzo, en ese carril de adentro, para superar, a los demás competidores, en este evento, y si se declara oficial, obviamente representará, la región, en la Copa Mundial, Héctor Deyles, Héctor Deyles, por el carril de adentro, a cámara lenta, ahora en repetición, aguantando el ataque, de Roberto Hernández, de Cuba, Roberto ya, con su cabeza, hacia un lado, y hacia otro, no mantiene forma, Héctor Deyles, llegando a la meta, en la primera posición, cronometró, Héctor Deyles, 45.80, 45 segundos, 80 centésimas, para hacer el representante, precisamente, que el de la competencia, yo a un nivel del Brasil, hay que ver el intento, ahora del dicho, rojo a México, extensión de las actividades, a uno de los que se atarde, acto de la actividad, a la salida, bandera roja, le corresponde a Elmer William, en Aguavo, Puerto Rico, seguedor de la marca nacional, establecida recientemente, 7.93, 26, 26 por último, 26, 7.193 metros, correcto, otro intento, en la partida, eso es Canadá, Canadá, en esta ocasión, no pudo sobrepasar la distancia, pero vamos a ver, este salto, de Elmer Williams, de Puerto Rico, Elmer, brinca triple, alto, corre 200, 400, este debe ser su evento, el salto largo, buena forma, exhibió, mucho muy agregado, una familia completa de atletas, con esos hermanos, juega balonceta, 96 metros, están en los preparativos, también para los, me parece, son los 100, con 110 de varones, con obstáculos, aquí, en el Sistema Escobar, en este cierre de competencia, de la tercera copa, ahí tienen el esfuerzo, de Frankie Elías, el disparo, lanzamiento, lo declaran, Paul, parece que salió fuera, del área permitida, así que no, le va a contar, y es su primer turno, para Frankie Elías, está comenzando, esa competencia, en el lanzamiento, de la banina, el ganador, en el 1977, en la primera copa, de las Américas, lo fue, Juan Jarvis, Jarvis, de Cuba, con 83.25 metros, el ganador, en el 81, lo fue Dionisio, Quintana, de Cuba, así que Cuba ha dominado, esta competencia, con 83, 32, superando la marca, carrera número 2, 4 y 6, Saborí, McCoy y Rosado, tienen una cada uno, ahí están las mejores marcas, del año, de cada uno, fíjense, el 1327, que tiene McCoy, y esos señores, es calidad mundial, cuarto, en los Juegos Olímpicos, pasado, en los años, gran ballista, Mark McCoy, el 207, con el número 207, que están viendo, que está corriendo, es Douglas Rosado, me parece, está corriendo, en el carril, número 6, es un muchacho, de Levitown, Douglas Rosado, estudiando actualmente, en Estados Unidos, bueno, vamos de nuevo, Renaldo, ahí están los récords, que se establecieron, pero el de Neymaya, ahí está la salida, en la primera valla, saborea el frente, arrancó mal McCoy, ya está el frente, McCoy, a volar el canadiense, acercándose a la meta, a la última valla, McCoy al frente, ganando, cerrada, la llegada, para el segundo, antes, no pueden salir, detrás, todo lo que quieran, ya estaba el frente, en la segunda valla, McCoy, y ahí en adelante, lo que hizo fue, mantenerse, este que está en cámara, miren que técnica, preciso, lo más pegado posible, sobre la valla, es pasar las vallas, no brincando, y eso es lo que hace, el McCoy, ahí está el orden oficial, para ustedes, de la carrera, los 110 metros, de Canadá, McCoy, con 13.97, primero, de Canadá, Bodeur, 14.43, segundo, de Centroamérica, del Caribe, representando al área, el cubano, Sabori, llegó tercero, con 14.45, y de Puerto Rico, Rosado, con 14.90, así que, la llegada, le favoreció al canadiense, Bodeur, el que no representará, y el récord mundial, se estableció exactamente, hace una semana, con 2.41 metros, un soviético, 7 pies, 11 pulgadas, casi 8 pies, que va a hablar, y ahí hay el esfuerzo, por parte de, de Canadá, tremendo arqueo, este muchacho, en la base, ahí vamos a continuar, con el salto, al bebé, es Milton Cotti, el muchacho, está compitiendo, por Canadá, jamás hay que no, compite por Canadá, está pasando, la altura, Milton Cotti, no, 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 vamos a ver, como se comporta, ante este, caliente tarde, aquí está caliente tarde, en San Juan de Puerto Rico, ya en la etapa final, cuatro vueltas quedan, estamos en la última, y se está quedando, tal como lo adelantamos, González, quedó en tercera posición, Pacheco, me parece que González está tirando sus últimos cartuchos, Pacheco se ve en escapada, dando un jalón en la última, en la última milla, este muchacho Pacheco ha demostrado tener una gran capacidad, ha pegado bastante y vuelve Daniel González, recuperando González, un segundo aire, se ve mucho mejor ahora, Pacheco al frente, González segundo, Don Ergan tercero, vete que, el delantero, que es Pacheco, cuando pasó ya, segunda posición, su compañero, como que aguantó el pasito un poquito, no sé si, te cuente ese detalle, ahora está corriendo 1 y 2, entonces ya tiene un poquito más protección, y la voz de alerta, cuando venga un avance si acaso, y vuelve con estrategia, bueno ahí están, cerradita la ducha ahora, así que veremos a Pacheco, posiblemente apretar el paso, pero está cómodo, y tiene a su compañero de equipo corriendo segundo, bueno vamos para los últimos 800 metros, los últimos 800 metros, Pacheco, González, Don Ergan, Wilson Ortiz de Puerto Rico, ha quedado bastante rezagado en cuarta posición, y ahí va Lonergan, dando un empujón, se ha colocado segundo, vuelve de nuevo González, a proteger ese carril, si quiere pasar, que vaya bien afuera a hacerlo, sumamente interesante, por la, muchas estrategias, que han dado la barrera, corriendo en equipo, los dos muchachos de México, restan, más o menos 550 metros, y ahí va Lonergan, pasando en plena curva, tratando de pasar a la delantera, se pone segundo, al entrar a los últimos 500 metros, está apretando por fuera, se mueve Pacheco al centro, para darle paso a su compañero por dentro, y quiere pasar que vaya bien afuera, un tiempo de fuerza, como usted cree que tiene, un tiempo de fuerza, vamos a ver, pero el turno de la curva ahora, que va a ser difícil, últimos 400 metros, González, que recupera, la estrategia mexicana, bonita, el muchacho canadiense, batiéndose solo, ante los dos mexicanos, 300 metros, para la, para la, al final de la prueba, y le están pasando por el lado, le están sacando una vuelta, a Wilson Ortiz, de Puerto Rico, González, Lonergan, Pacheco, mirando por encima del hombre, y me parece que el canadiense, todavía está, con fuerza suficiente, va a intentar, pasarle dentro, los próximos, 20 metros, se quedó Pacheco, una gran carrera, que ha hecho el canadiense, ha corrido un chiquetodo, vamos a los últimos 100 metros, esto es un sprint de 100 metros, un mexicano, que ha hecho el canadiense, un sprint de 100 metros, sacando la ventaja mexicana, un vistazo, pero hay que dar, un abrazo grande al canadiense, porque, se tuvo que batallar, con la estrategia de los mexicanos, a lo largo de toda la carrera, y por todo, por lo que se propone, y parecía que estaba acabado, González, la mitad de carrera, recuperó, con un segundo aire, y ha venido con fuerza, para ganar el evento, otra victoria, para México, ¿cuántos atletas, tiene que acercar a México? El segundo, que va a enviar, el tiempo, 14, 10, 5, 14, 10, 5, aquí está la repetición, de ese momento, final de la carrera, ahí tenía oportunidad, pero el mexicano, tenía mucho más, le quedaba mucho más, que el canadiense, el canadiense, había corrido prácticamente, toda la carrera, por fuera, haciendo diferentes esfuerzos, finalmente, cuando logra, prácticamente, conseguir esa primera posición, el de la primera posición, que era Pacheco, lo obliga a ir un poco más de afuera, para que el compañero de equipo, no de equipo, sino de país, pueda entonces, colarse por la parte de adentro, y de esa manera, usar menos fuerza, para lograr la primera posición, y yo creo que, funcionó, a las mil maravillas, para los dos mexicanos, la estrategia, si quiere pasar, que vaya bien afuera, para que el compañero, que pase comodito, por dentro, bueno, pues ahí, el resultado, de esta carrera, que sería el último intento, ahí está la repetición, de esa parte final, sensacional, entrando a la meta, ahora, Wilson Ortiz, de Puerto Rico, en la prueba de 5.000 metros, ahora, va a intentar en breve, aquí está el tramo final, la cámara lenta, ya el mexicano, mirando hacia atrás, cómodo, Mauricio González, entrando a la meta, fácil, sacándole ventaja, al canadiense, Lunderman, de Marietta Martín, de Cuba, con 63.76, en la segunda posición, Gilda Ramos, en la tercera posición, la canadiense, Jey, bueno, yo también estoy mirando, en el estilo Pueblo, de Canadá, en el estilo Pueblo, y en la cuarta posición, Daisy Ocasio, 33, 46, de Puerto Rico, con esta victoria, de Mar Martín, y la de Sotomayor, Cuba, tiene 13 atletas, de los equipos, y Canadá, 12, y queda un momento, en la segunda posición, que nos da la canadiense, quedaría Cuba y Canadá, 13 atletas cada uno, para representarnos, el equipo de la Moneda, y luego, le diremos, como están los otros países, representantes, en el equipo de la Moneda, y vamos a la carrera, ya está prácticamente, todo listo, importante, esta última prueba, ya de la tarde, de la tercera jornada, y por tanto, el final, de esta, Copa de Atletismo, de las Américas, celebrándose aquí, desde el Parque Sixto Escobar, de San Juan, pendiente, todos allá, al carril número 3, Ana Quiroz, en el 4, Charmín Cruz, de Canadá, son las dos competidoras, que tienen las mejores marcas, en el año, eso no quiere decir, que las otras competidoras, no tienen la oportunidad, son las que mejores marcas, han logrado, en sus últimas competencias, en el 1, Carabarí de Cuba, Cibedú, de Canadá, en el 2, Quiroz, de Cuba, en el 3, Cruz, de Canadá, en el 4, Ríos, de Puerto Rico, en el 5, Lorenz, de Canadá, en el 6, Joseph, de Antigua, en el 7, de Killingberg, de Canadá, en el 8, la partida, para la prueba, ahí va la muchacha, Quiroz, en las posiciones, rápida, Ana Fidelia, Quiroz, tomando la delantera, le ha pasado por el lado, a Charmín Cruz, espera que Cruz, comience a correr, dentro de poco, la Quiroz, al frente, afuera, Killingberg, la Quiroz, Ana Fidelia, Quiroz, ha sacado una gran ventaja, en la delantera, me parece que lleva, va huyendo, al frente, Ana Fidelia, la Cruz, no empuje, a Killingberg, afuera, Ana Fidelia, Quiroz, al entrar a la recta final, se está parando, ahí al entrar en la curva, con problemas, al entrar en la curva, la Quiroz, vuelve, pone su paso, al frente, Ana Fidelia, no empuja la Cruz, Ana Fidelia al frente, Killingberg, segunda, amplia la ventaja, la victoria, para Ana Fidelia, Quiroz, única doble ganadora, en esta tercera copa, las Américas del Depismo, en la segunda posición, entró, Molly Cleaver, de Canadá, en la tercera posición, John Lee Joseph, de Antigo, y en la cuarta posición, Charmaine Cruz, de Canadá, que corrió, bastante, por debajo, de su cariño, la marca, la marca, 57, 57, de ser esta marca oficial, mejora, la marca, que ella tenía anteriormente, que era de 50, 87, bueno, la única, doble ganadora, en el último evento, en el último día, de la orada, Ana Quiroz, de Cuba, y sin duda alguna, la más destacada, la de la oración, de Puerto Rico, pues tiene que ser, Angelita Link, ahí está la repetición, la Quiroz, corriendo, en el centro de la cancha, en el carril 3, sacando, pero en el carril de la izquierda, en el 8, venía, en el último ejercicio, Angelita Link, y Molly Killingbeck, tratando de cortar la distancia, pero la Quiroz, llega primero a la meta, cómodamente, Molly Killingbeck, en la segunda, posición, por la parte de afuera, y ahí está, la llegada produciéndose, y fue increíble, la gran ventaja, que sacó Ana Quiroz, en esos primeros 200 metros, ella partió como para 200, flotó en todo el tramo, de la misma línea, de la misma manera, donde iba a entrar, en la recta, la recta arrancó de nuevo, y acabó de despegarse, la cruz nunca fue rival, bueno, ha sido una emoción, y en Copa de las Américas, tal como esperábamos, solamente, no le ganador a los políticos,